Hola, hoy estoy aquí en Galería 360 con Cuadernos por un Mañana, formando parte del voluntariado. Esta fundación recoge los cuadernos usados para poder reutilizarlos y donárselos a niños de bajos recursos. Yo me motivé a voluntariar, no solo porque el amor a ayudar, pero también porque me fijé que muchos niños lo necesitan y también porque ayudan mucho al medio ambiente. Ahora mismo estamos en la etapa de clasificación, donde cogemos los cuadernos donados y los separamos. Los cartones y las hojas usadas las cortamos y los ponemos aparte para ser luego convertidas en materia prima. Y luego las partes no usadas son luego convertidas en nuevos cuadernos que son donados a niños de bajos recursos. Yo lo que espero de la sociedad es que no solo sigan donando cuadernos para ayudar a los niños de bajos recursos, pero también al medio ambiente. Donar un cuaderno uno está ayudando a los niños a ser futuros doctores, abogados, ingenieros y muchas cosas más. Para mí el simple gesto de poder donar o voluntariar con esta fundación es muy importante ya que uno está ayudando a los niños a poder educarse que tal vez no tengan la oportunidad si no fuera por nosotros. Los invito a todos a donar sus cuadernos y libros escolares a Cuadernos por un Mañana, los cuales pueden encontrar en todas las redes sociales. Recuerda que al donar tu cuaderno escribe su futuro. He venido a donar libros ya que quiero que todo el mundo pueda estudiar y aprender y esto me vuelve muy feliz ya que quiero que todo el mundo pueda tener las mismas igualdades y beneficios. ¡Gracias!